Este es el libro que me regalaste, ¿me dedicaste? Sí, sí que toca bien, se toca un libro sencillo. Bueno, un poco de vigencia, el otro de... Has tenido que vender un montón de estos, ¿no? Bueno, estamos con Josep Pamies, un placer Josep, agricultor de plantas medicinales y Félix Rodrigo Mora, escritor y buen amigo. Josep, es la primera vez que estás aquí en Ainsa en una charla que habías dado allí en unas jornadas sobre la implicación de la alimentación y la salud emocional. Y me gustaría un poco también, ahora que nos contaste, antes de dejarte hablar con Félix, un poco cómo fue tu juventud, cómo empezaste en la agricultura orgánica, en las plantas medicinales y un poco cómo afectó eso a tu vida. Me ha comentado antes Félix que empezaste, de hecho, con lo más básico, con una mula, que luego empezaste ya con un tractor y un poco cómo fueron los inicios. Bueno, yo a los 16 años salí con una moto desde el instituto laboral, entonces en un instituto de bachillerato laboral donde se hacían prácticas de agricultura, carpintería, mecánica, electricidad, era un bachillerato extraordinario porque te preparaba para la vida, porque podías ser polivalente, en lo que también podías coger más después tu especialidad. Y bueno, yo me gustaba mucho la agronomía, la biología, las asignaturas que tenía en ese bachillerato y a los 16 años ya no quise continuar en una carrera, podías hacerlo, sino que, bueno, me gustaba ya trabajar en casa, además lo necesitaban, familias humildes. Y bueno, empecé a apartar a mi padre de la agricultura ecológica, toda la vida se había hecho, claro, en casa, entonces no había productos químicos. Y, papá, que eso de sacar la hierba, mala hierba, no, ahora ya se tira herbicidas, eso de, en fin, de que se nos acusen la lechuga o la manzana, hay que aceptarlo, no, no, hay que matarlo, hay que matar los bichos, hay que matar las hierbas. Y bueno, mi padre, pues a regañadientes, fue cambiando, lo aceptó y bueno, murió joven, yo tenía 32 años cuando murió mi padre. Y bueno, siempre esas discusiones, ¿no?, de llevarlo rápido a la revolución verde, a la agricultura química, pero pronto vi que mis tierras se iban empobreciendo, cada día más insecticidas, más herbicidas, como ocurre ahora con muchas personas mayores, cada día más medicamentos, más medicamentos, que llega un momento que no puede más tu cuerpo, ¿no? Mis tierras ya no podían más tampoco, y muchos agricultores ecológicos, bueno, algunos, que ya decían, todos los problemas que tienes de tu salud y tus tierras, que ya no producen tantos por la cantidad de basura que has tirado química en sus tierras, empecé a cambiar poco a poco. Y bueno, ha sido para mí una revolución, descubrir el engaño en que he vivido durante casi 30 años, pensando que la revolución verde era la panacea, que era lo que, el progreso, que era lo que tenía que ser para alimentar el planeta, y ha resultado ser un engaño más de tantos que hemos vivido. Me parecía que hubiera sido muy difícil pasar a la agricultura ecológica, haya sido muy fácil. En 3 o 4 años, pues, he dominado perfectamente todos los bichos y todas las hierbas sin químicos, y ahora muchas de esas malas hierbas que he matado, ahora las aprovecho para ensaladas o para plantas medicinales. Es darle la vuelta a todo, y bueno, pues, darte cuenta que hemos... ¿Y ya tienes una agricultura sostenible? ¿Más sostenible? ¿Cómo? ¿Dirías que la agricultura que ahora mismo tú practicas es más sostenible? Y es ecológica, ahora. Es sostenible total, sin ningún producto químico. Esto me parecía imposible 20 años atrás. Y aunque había otros agricultores que había sido posible, pero no me lo creía. Me daba miedo de sacarme las pastillas, ¿sabes? Las pastillas de la tierra. Como le da miedo a mucha gente hoy humana sacarse sus pastillas por el efecto rebote que puede tener. En las tierras también ocurre eso. O sea, hay que tener cuidado y habría que haber estudios y ayudas por parte de los ministerios de Agricultura, conseguiría la agricultura y ayudar a la agricultura a hacer ese sorpaso, otra vez, a la agricultura normal, a la agricultura tradicional, a la agricultura ecológica de toda la vida. Durante ese periodo, pues bueno, yo me dedicaba al cooperativismo, al sindicalismo, a la política de base y también, pues bueno, que yo trabajo y luchas. ¿Y allí en Unión del Payeso? Pues aprendí de que las estructuras organizativas que hay, a nivel político, social, sindical, en fin, todas están regidas por el mismo principio leninista de... De la pirámide vertical, de la toma de decisiones arriba en la cúspide, democráticamente, desde las bases suben arriba, pero cuando llegas arriba, la decisión que toma la mayoría arriba tiene condición a las minorías también, que tienen que hacer lo que no les gusta, porque hay que aceptar la mayoría. Eso me provocó, pues, todos los compañeros de mi comarca, la expulsión del sindicato a la Unión de Pajeros, y fue una gran suerte porque de esa forma pudimos originar otros movimientos horizontales sin cúpulas, como fue la Asamblea Pajesa de Cataluña, Slow Food, la sección de Slow Food a nivel mundial allí en Lleida, Dulce Revolución, Sol Moques en Brem, la Iniciativa Legislativa Popular contra los Extranjénicos. Y hacia aquella expulsión se originaron con ese material humano que fue expulsado, pues se iniciaron otras historias muy bonitas que aún perduran y son libres, no dependen de ninguna estructura política, porque los sindicatos, los partidos, todo depende de las subvenciones, o de los bancos, o de las subvenciones públicas, los sindicatos, las grandes ONGs, las organizaciones, y quien paga, manda, ¿no? Y, por tanto, poder organizar organizaciones libres, pequeñas, pero potentes, que solo dependen de ti, pues esto es lo que nos da fuerza. Y los pobres sindicatos, si lo ves, Comisiones, UGT, Unión de Pajeros, y todos los sindicatos agrarios están allí, que son gestores de ese modelo servil, que es el actual sistema económico, ¿no? ¿De dónde sale la iniciativa de este libro? Una dulce revolución. Sí, una dulce revolución nace cuando entro en el mundo de las plantas medicinales y descubro la stevia, y para mí fue una revolución, y también para otras miles de personas que vieron cómo su diabetes se controlaba, su hipertensión, su colesterol, de una forma natural, cultivando su planta, y cuando veía que había un agobio, porque tenía que ganarme la vida en otros campos, no solo en la stevia, en aquel momento, que era para mí iniciado, cuando compañeros de... Yo miro, en la introducción de la stevia en España, un referente para mí. Compañeros de Slow Food me dijeron, ¿por qué no creamos otra asociación para ayudarte en esa lucha? Pues también hablar de plantas medicinales. Y desde aquí surgió la idea de esa nueva asociación que se llama Dulce Revolución. Y bueno, por eso el libro lo titulé, pues, una dulce revolución que yo he vivido, y que pueden vivir miles de millones de personas en el mundo si también creen en los mismos principios. Sufres la persecución de la industria farmacéutica, descubres plantas medicinales que curan el cáncer, y se te echa encima el sistema, con todo su aparato represor y toda la administración. ¿Cómo lidias con esto? A mí me pone. Me gusta. Es decir, es normal. Hay intereses económicos que se ven atacados. Es normal que reaccionen atacando. Bueno, les digo, lo siento, pues no hago ningún daño. Yo me hago de víctima. Y eso mucha gente lo va entendiendo. Y por tanto, pues bueno, si te persiguen, te persiguen. Yo amo la vida. Espero que no me maten ningún día. Si estuvieran en otro país, quizá en África, en otros países, seguramente que me hubieran liquidado. Aquí es un poco más difícil. Pero bueno, sí, arriesgamos quizá incluso la vida en eso, porque el dinero mueve muchas voluntades de otro tipo, que ya sabemos, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que hacer este servicio. Como no soy solo que hago eso, sino que somos miles de personas. Estamos haciéndolo. Si a mí me liquidan, quedan miles de pequeños revolucionarios dulces que también están haciendo lo mismo. O sea que creo que ya no le va a salir rentable cortar la cabeza, porque no hay cabeza en ese movimiento. En los movimientos normales sí que hay una cabeza, ¿no? La jefe de gobierno. Y se desmorona. Aquí, aunque corten la cabeza, que no es cabeza, no pasa nada. Y por eso quizá solo piensen en cortarme la cabeza. Por eso no tengo ahora miedo ya. Sigo haciendo lo que creo que tengo que hacer y si me equivoco, pido perdón. Y si, como sé que muchas veces he acertado y he ayudado a mucha gente, pues que vaya una cosa para la otra. Pero creo que pocas veces me he equivocado. Poco pocas. Algunas, claro, siempre. Y lo he reconocido. Porque a veces en el fragor del combate y la ilusión, pues dices más cosas de la cuenta. Pero ahora soy más comedido. Quizá va mucho más al fondo, pero con palabras más dulces. Una revolución dulce y silenciosa, ¿no? Pero tenemos que hacer ruido también. Dulce sí, pero... Yo he estado dos veces allí. Sí. He estado dos veces en la fila de Balaguer. Y he tenido ocasión de hablar con personas que habían ido allí. Algunas acompañando a familiares con enfermedades muy graves. ¿No? Que, bueno, se sienten que la medicina alopática no les va a resolver su problema. Y van allí con muchas esperanzas y muchas ilusiones de poder encontrar algún remedio o por lo menos un paliativo, ¿no? Cuando te encuentras en casos así, recuerdo uno en concreto, ¿no? Que era muy grave. ¿Qué impresión te produce que tengan esta confianza en lo que tú puedas decirle de su enfermedad? Yo necesito confianza cuando estoy enfermo. Porque si no tengo confianza no voy a tener ilusión de vivir. Y la ilusión de vivir es el 50% de la resolución de tu conflicto. Digo conflicto porque muchas veces enfermedades son conflictos emocionales, miedos, dolor, odio, lo que sea, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es bueno que la gente tenga confianza en el médico, en el chamán, en el curandero, en el charlatán. En ese caso mío es bueno que tengan confianza en alguien. Porque cuando estás atrapado tienes que tener confianza en algo. Pero nosotros, aparte de ese plus de ilusión que intentamos transmitir en base a otros casos que ya hemos vivido, es decirles, bueno, pero es que además a nivel físico puedes hacer eso, cambio de dieta radical, tomar esas plantas, aquellas otras. Son muletas extraordinarias para tú despegar y autocurarte tú mismo, autosanarte tú mismo. Esto es muy peligroso porque esto no significa dinero. Todo, claro, esto es bajar enfermos del sistema, es atentar contra los clientes de una gran industria farmacéutica y médica que lo que necesitan sus clientes enfermos. Crónicos. Crónicos y los necesita. Si tú evitas enfermos crónicos o no crónicos, por unos consejos sencillos de alimentación o alguna planta, estás hiriendo de muerte, a nivel económico me refiero, a industrias alimentarias, industrias médicas e industrias farmacéuticas. Y claro, son tres poderosos enemigos que tenemos para hablar de esos temas que no son nuevos, que vienen de muchas generaciones atrás y mucha cultura popular en ese sentido, que ahora, gracias a la investigación que hay, pues se demuestra que esto es así. Y los estudios médicos que hay, a miles, de miles de plantas, están públicos, en buscadores médicos, PUMED, MELAÑ, están allí, pero estos estudios fantásticos no llegan a la Universidad de Medicina para que lo aprendan los pobres médicos. Luego se van, sin una hora de clase de nutrición, los médicos a empezar a dispensar medicamentos cuando les dan el título, sin una hora de clase de fitoterapia. Estos médicos son incompletos, saben diagnosticar muy bien la enfermedad y solo saben recetar. Son recetadores de productos químicos, ¿no? Cuando tendrían que saber, primero, cómo no enfermar a través de una alimentación correcta, como hace un veterinario, un veterinario, pero digo a mi hija, que es médico, digo, hija, yo prefiero un veterinario que un médico. Porque un veterinario, además de saber operar, cirugía, también da los mismos corticoides, antibióticos, los animales, igual que vosotros, sabe alimentar un cerdo para que sus patas no se quiebren como un flan por hacerle crecer en tres meses a 100 kilos de peso. Si vosotros supierais lo importante de la nutrición, como sabe un veterinario, sabríais mantener al rebaño humano más sano. Pero como no lo enseñan expresamente para que haiga enfermos, pues vosotros tenéis luego que recetar, recetar y recetar. Si al menos recetarais plantas, que tampoco lo sabéis, tampoco podéis hacerlo, estáis capaos, sois medio médicos. Necesitáis complementaros, ¿no? Y bueno, pues muchos lo están haciendo y aprendemos de esos médicos que han hecho esta otra parte y ahora son para nosotros referentes, ¿no? Alberto Martí Bosque, señor oncólogo, Odile Fernández, Manel Ballesteo, un cardiólogo y otros médicos que son referentes para nosotros porque tienen la parte que nosotros no tenemos, de la ciencia médica, pero también han incorporado ese otro mensaje que nosotros estamos, en fin, intentando implantar. Gracias, Josep. Me gustaría un poco también, Félix, tratar la alimentación en la ciudad, en el mundo urbano. ¿Tú crees que tiene algún tipo de implicación en la degradación, que tú siempre hablas de los sujetos nada que se producen en las ciudades, la alimentación que tienen, la alimentación sumada a lo que ha explicado Josep, de la medicalización forzosa, ya desde la infancia y sobre todo a la gente de la tercera edad? Sí, claro, claro. La alimentación actual tiene varios problemas, uno de ellos es que es excesiva, eso está claro, la gente come o comemos más de lo que necesitamos. Antes había una alimentación mucho más reducida. Recuerdo hablando con una señora muy mayor, de 99 años, 98, pero en perfecto estado de la cabeza, me lo decía, dice, ahora la gente come mucho. Nosotros antes nada, tomamos un consomé, un caldito por la noche, a mí me decía unas cositas, y ella con 99 años está estupendamente, ¿no? Y puedes hablar con ella de todo, recuerdos de cuando tenía 15 años y cosas así, o sea, recuerdos anteriores a la guerra civil. Y luego otro segundo problema en la alimentación, pues es la toxicidad, ¿no? La toxicidad, la incorporación a los alimentos de moléculas químicas que no existen en la naturaleza y que no sabemos qué efectos pueden producir, ¿no? Porque se han ido introduciendo, incluso no desde hace mucho, hace 60 años. Y luego habría otro tercer problema, que es también la pérdida del poder nutricional de las plantas, puesto que cada vez se cultivan suelos más degradados, porque la degradación por erosión de los suelos es continuada, pues entonces los alimentos tienen poder nutricional cada vez menor, ¿no? Entonces estas tres cuestiones, pues, crean una situación preocupante, que si eso se une, la falta de ejercicio, ¿no? Y la soledad propia de la vida en las ciudades, porque la vida en las ciudades es atomizada, no es una vida humana asociable, sino es una vida insociable y cada vez más, ¿no? Hace poco leí que la gente que vive sola en los ambientes urbanos, o sea, que vive sola, tiene hasta un 40% más de probabilidades de tener una enfermedad cardíaca, más que la gente que vive con otros, ¿no? Aquí se ha ido buscando una destrucción de la familia, de la pérdida de capacidad de estar, de reírse, de estar juntos, a veces también de pelearse, claro, porque la vida humana tiene dos caras y no todo es estupendo y perfecto, ¿no? Pero con todo, la gente que vive en una relación afectiva fuerte, enferma menos. Y leí el artículo con gusto, porque explicaba algo que es de sentido común, claro. O sea, la vida relacional no es un lujo, sino es una necesidad. Félix, ahí hubo, ya en paz descanse murió, André Guassin, era un ingeniero agrónomo francés, que escribió varios libros. Uno era Suelo, hierba y cáncer. Ese ingeniero agrónomo, que fue reconocido por la Cuba de Fidio Castro, hijo predilecto de Cuba, porque enseñó a cultivar sin nada, de la cultura ecológica clásica, decía que las vacas que comían pasto salvaje no tenían cáncer de mama, pero las vacas que comían pasto cultivado, que es el pasto cultivado que comemos nosotros los humanos ahora, no es silvestre, todas acababan teniendo cáncer de mama. ¿Qué investigó? Fue que el pasto salvaje tenía más cobre y más magnesio, nitrógeno, fósforo y potasa, que es con lo que abonamos hoy en día con estos abonos químicos de Bayer y Monsanto, tenían más cobre y magnesio, y cuando complementó con cobre y magnesio las vacas estabuladas que comían pastos no salvajes, tampoco tenían cáncer. Es decir, el hecho de no complementar la alimentación basura que estamos comiendo hoy con algunos minerales esenciales, también es la incitación a cáncer, a diabetes y otras enfermedades. O sea, esto lo comprobó con vacas. Pero esto no sirve para humanos también, también sirve para humanos. Y eso que decía de la soledad, también la última noticia, no hace mucho, de que en Japón hay abuelos que viven solos, que se van y delinquen, para que los encierren, para tener la compañía de otros presos, para poder vivir en compañía, porque era necesaria para poder vivir una vida, para vivirla en soledad, en un piso solo, prefieren vivirla en la cárcel con otros presos, ¿no? O sea, que esto cada día más se ve, y vemos pisos con un solo ancianito, y hay gente sin piso. Esto es una vergüenza, cuando podría haber esa comunidad que cuidara a esos abuelos, para poder disfrutar esa vivienda conjuntamente, y darle vida a ese abuelo también. Bueno, Félix tiene un libro que se llama Bienaventurada la maleza, porque ella te salvará la cabeza, sobre plantas silvestres. Bueno, esto me recuerda un poco al... También eres de uno de los ocho coautores. Es uno de los ocho coautores, Josep. Bueno, pequeñito, un capítulo pequeño. Pero bueno, es un honor y un prestigio, claro, para Félix. Me recuerda un poco a toda esa mentalidad que surgió en Japón del cultivo basado en el método Fukuoka, en plantar arboledas, este tipo de plantaciones y cultivos basado en las plantas silvestres, y en intervenir lo mínimo en el ecosistema y en la tierra, es decir, todo con arcilla y... Es indudable que la agricultura ha servido también para saber cómo hacer las cosas y a poder alimentar más personas, porque, de hecho, gracias a la agricultura la población ha aumentado. Ahora, aunque ahora Félix dice que ahora, a pesar de una agricultura superindustrial que produce mucho, está bajando la población, y a otra vez, por otros motivos que tú puedes explicar. Pero realmente comer solo de los silvestres a veces sería para alimentar una menor cantidad de seres humanos. Lo que pasa es que hay que cultivar imitando la naturaleza, no dañándola tanto. Por el hecho de cultivar, ya dañamos la naturaleza. Esto es evidente, pero necesitamos alimentar a más humanos, y lo tenemos que alimentar con conciencia e intentando imitar los cultivos silvestres. Félix, tú conoces muy bien cómo en la Edad Media muchas personas andaban grandes tramos de camino alimentándose solo de plantas silvestres, y que incluso luego, posteriormente, en determinadas zonas de los caminos se han empezado a prohibirse. Se prohíben recoger piñas, se prohíbe coger leña, y los bosques son como algo que la mano humana no puede tocar porque el Estado se encarga de evitarlo. ¿A qué conclusión llegas? Ahora, bosques auténticos quedan tan pocos, tan pocos. Parece ser que el único, por ejemplo, Robledal no demasiado modificado, como se dice, no demasiado antropizado, está en el País Vasco, en toda Europa. Es el único que conserva alguna característica de lo que eran los Robledales de hace milenios. Yo creo que en la Península Ibérica casi no debe quedar otro bosque no excesivamente antropizado. Bueno, antiguamente, la gente andaba mucho, claro, tenía una capacidad, eran andarines, en castellín se decía andarines. Era fácil que en un día hicieran 60 kilómetros, 70 kilómetros. Los pastores que iban con los ganados podían hacer un sistema de alimentación que era curioso, porque llevaban un trozo de tocino y luego también llevaban una olla de hierro o a veces de cobre y la ponían al fuego, el tocino les proporcionaba la grasa y luego añadían agua, a lo mejor llevaban algo para condimentar y añadían plantas silvestres. Entonces, con ese sistema se mantenían bien. Podían tomar pan, pero no siempre. Vamos a ver, el pan se ha convertido en un alimento del que se ha abusado mucho en el siglo XIX, a partir del problema de la cerealización, la cerealización, la introducción de la agricultura. Si nos retrotraemos a cómo podía ser la vida en el siglo XV, que fue un gran momento, el siglo XV fue cuando un viajero alemán dijo aquello de que él había ido desde el Pirineo catalán hasta Gibraltar sin dejar nunca de estar debajo de árboles. En esa época, pues claro, los sistemas de alimentación eran muy distintos, era muy distinto ahora. Los de las clases populares, las clases altas, las clases altas comían excesivamente carne, tenían gota, bebían mucho alcohol, por ejemplo, el emperador Carlos I o Carlos V, él tenía una gota tremenda, bebían mucho alcohol y llevaban una vida relativamente insana. Las clases populares, por ejemplo, no se conocía todavía una cosa que es relativamente negativa, que eran los fritos. Los alimentos básicos de la humanidad eran en caldera. O sea, por ejemplo, el alimento más para mí mejor es el caldo gallego. El caldo gallego se pone y entonces vas echando cosas, luego echas el unto, que es nada más que tocino, allí, como es, un poco se ha pasado por el fuego y se ha hecho una bola de tocino, lo cortabas un trozo y hala, echabas allí los grelos, los nabos, las alubias y tal. Luego, claro, se introduce el aceite de oliva en el siglo XIX por un mecanismo muy curioso y empiezan los fritos. Los fritos, ahora a la gente le gustan más, los niños, claro, tienen más aceite y el aceite es el que da el sabor, ¿no? Pero hay que reducir los fritos y tener cuidado qué tipo de aceite se usa, ¿no? Entonces, pues nuestra alimentación se ha ido poquito a poquito degradando, recuerdo, a uno de los médicos que yo conocí a una pareja y de una vez, bueno, fui allí a la consulta, ¿no?, a una charla y me dijeron textualmente sí, sí, nosotros creemos que hay que comer como hace 200 años. Pues yo eché el cálculo, a ver, 200 años, pues sale 1800, ¿no? Sí, es así más o menos, ¿no? Entonces, esto explica que la teoría del progreso no siempre ha sido avance, ¿no?, sino que ha habido muchísimos elementos negativos y uno de ellos ha sido la alimentación, claro. Yo creo que también ha influido la forma en la que se obtenían los alimentos. La cosecha era una oportunidad para la vida convivencial. En cambio, como ahora todo está envasado, la gente se hace los alimentos al horno, al microondas, en su propia casa y no hay esa implicación del trabajo en equipo y comer justo aquello que acabas de trabajar en grupo con otras personas. No sé si eso se nota. Claro, es que el acto de la comida es un acto social y habría que mantenerlo, pero es muy difícil en nuestra sociedad. Entonces, el acto social de mediodía es casi imposible, se traslada la noche y entre la noche se traslada la comida más potente cuando tendría que ser la más floja. Claro, pero el acto social es importante también porque como mínimo por la noche se reúne la familia. Pero tendría que ser, claro, lo corriente sería comer poco por la noche y tener esa conversación y tener esa conversación saludable que es entre la familia. No sé, para sobrevivir como antes, pues claro, aquí en este libro que no lo hemos presentado pero no hemos hablado nada de él, pues habla de 130, 140 plantas que podemos encontrar en el bosque que son comestibles, nos ayudan a sobrevivir. Pues 113 plantas y más que se van a sumar porque el César Lema, de Lema, pues él es un apasionado de eso, ¿no? Pues son plantas que vas a encontrar por todas partes. Es decir, ¿esto es comestible? Pues sí, si viene un tiempo de penuria que sepas que no vas a morir de hambre, que esto es comestible, que eso tiene mucha proteína, que eso tiene mucho hierro, que eso tiene... Ese conocimiento no lo tenemos, pero tenemos un libro y en caso de hambruna tenemos el libro. Pero al sistema no le interesa, ¿no? Que la gente conozca métodos alternativos a la industria agroalimentaria masiva. El sistema somos nosotros, ¿eh? ¿Vale? Porque el sistema lo hacemos nosotros con nuestra comodidad. Claro, también es verdad. ¿Vale? O sea que el sistema no es algo abstracto, actual ya nos va bien porque todos tenemos prisa, todos tenemos ganas de comer rápido y que nos faciliten las cosas. No hay tiempo, claro que hay tiempo de guisar, hijo, ¿eh? Tú guisas un buen potaje, me cago en diez, y si hace falta lo pones en la nevera para toda la semana. Y cocinas un par de horas para toda la semana. Es más mal, lo de congelar. Claro, y congelar o poner en la nevera. En la nevera se te aguanta, perfecto en cuatro o cinco días, un buen potaje de garbanzos, de lentejas, de lo que sea, y ya está, ya lo tienes hecho. Pero coño, es que es tan fácil la otra comida, ¿no? Eso que está todo por hacer y hoy en día somos privilegiados porque sabemos de todo, todo lo que podemos hacer, lo que hacían antes, lo que hacemos ahora, bien y mal, y si no aprendemos que somos tontos o vagos. Bueno, las recetas de la abuela se han perdido ya prácticamente en los pueblos. Ay, Dios mío, pero si están todos los libros llenos y por internet tú pones recetas de la abuela y te salen todas y hoy en día si el que no quiere saber no sabe, pero el que quiere saber sabe, ¿vale? No se escucha. ¿Feliz? Claro, el problema es el estilo de vida, quiere decir, un estilo de vida que nos es impuesto, no vivimos en una sociedad libre, sino en una sociedad de imposición, entonces tenemos un estilo de vida que nos lleva a hacer cosas negativas, por ejemplo, el exceso de alimentación. Es debido a que la comida puede convertirse en un paliativo del estrés, de la soledad, de la insatisfacción amorosa, es decir, en una sociedad donde lo amoroso es insatisfactorio porque hay un conflicto grande entre las personas, pues entonces hay una derivación hacia la alimentación, ¿no? En realidad se puede perfectamente vivir con un 2.000, 2.100 calorías, ahora te dicen 2.500, ¿no? Pero unas poquitas menos también valen, ¿no? Y estaría muy bien. Ahora, cuando la gente llega a casa está tan reventada de 8, 10, 12 horas de trabajo, tan tensa, que necesita como ese elemento masticatorio, relajante, ¿no? Y luego la falta de conversación porque la mayoría de la gente vive sola, ¿no? Entonces, esas acarencias, hay un libro muy curioso que lo dice, explica, ¿no? Como la falta de amor, porque el amor es la amistad, el compañerismo, no solamente es el amor erótico, el amor erótico solo es una parte del amor, ¿no? La amistad, el compañerismo, la vecindad, pues como eso, su carencia lleva a un exceso de la alimentación, ¿no? Si os fijáis, por ejemplo, en documentales, yo lo hago mucho, documentales hechos sobre todo antes de la Segunda Guerra Mundial, observaréis que es muy difícil encontrar personas que tengan, digamos, obesidad. es muy difícil, yo ahora me fijo, tienen todos un cuerpecito de avispa, que tal, ¿no? Y entonces, es debido a que, claro, ya había unas satisfacciones espirituales que no llevaban a cargar la tinta en las satisfacciones puramente zoológicas, ¿no? pero también hay otro factor, ¿no? Que es todas las tóxicos o sustancias raras que metemos en el cuerpo, yo entiendo que están perturbando el funcionamiento de las grasas en el cuerpo, y entonces eso hace que sean más difíciles de eliminar, ¿no? Quizá en otras condiciones estas grasas no se fijarían tanto, las grasas en el organismo son una parte fundamental donde se fijan productos tóxicos, sustancias tóxicas, cuando más grasas tengas, más tiene tu cuerpo tóxicos, porque los tóxicos suelen ser liposolubles, o sea, se fijan y están en las grasas, entonces, cuando adelgazas, hay como una liberación inicial de tóxicos, los eliminas, pero si no adelgazas, pues los tienes ahí, ¿no? Con efectos bastante negativos. Entonces, claro, la mejora física del organismo requiere una revolución integral del organismo que incluya la parte psíquica, la parte emocional y la parte vivencial. La forma de vivir actual no es sana, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy muy preocupado por la natalidad, ¿no? ¿Qué es lo que derrumba la natalidad? Hay un hecho, la ida a las ciudades. Cuando la gente pasa del mundo rural al urbano, la natalidad se derrumba. Eso ha pasado claramente en Latinoamérica, pero además se derrumba inmediatamente, en muy poco tiempo. La alimentación influye en la infertilidad también, por la acidificación que provoca en los organismos y en los órganos. Entonces, basta con que la gente deje el campo para que la natalidad caiga. Entonces, las ciudades son lugares insanos, son lugares artificiales, ¿no? Y observamos como las ciudades antes eran muy pequeñas, no sé, me viene a la cabeza Pamplona, por ejemplo, si uno recorre Pamplona, yo la he reconocido, la Pamplona nuclear es pequeñísima, en realidad la recorres con nada, ¿no? Toledo, yo tengo un amigo en Toledo y dando un paseo damos el círculo completo a Toledo en media hora, lo hacemos todo Toledo en media hora, nos damos la vuelta, ¿no? Luego está el Toledo abajo, tal, ¿no? Y luego se produce la avalancha sobre las ciudades y esto es insano. Tiene que haber un momento de reversión de la ciudad al campo, que la gente esté en contacto con la naturaleza, pero también con una vida humana más humana, porque las relaciones vecinales son posibles en el pueblo pequeño y no son apenas posibles en la ciudad. En la ciudad no hay vida de vecindad, en el campo, sí, o la vía. La vida urbana ahora se copia en las pequeñas poblaciones y tampoco la hay casi, pero es más posible que lo haya. En las zonas urbanas hay las terrazas, pero allí es donde sí ese placer del diálogo con tus semejantes, pero que acabas comiendo de más. Va a ir al gimnasio. Sí, claro, pues hay que ir al gimnasio. Si al menos al gimnasio hubiera bicicletas de aquellas cintas que hicieras electricidad gratuita, ¿no? De ese continuo, porque como mínimo tu energía de más que sirva para algo, para hacer energía limpia. Claro, sí, otro problema es ese, que se desdeña lo que se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, un buen ejercicio es hacer hoyos y poner árboles, ¿no? Y la gente piensa que es su actividad individual. Yo he conocido varias personas que lo hacen, buscan áreas, dicen, bueno, pues recuerdo una chica que lo hacía en un pueblo de Teruel, otro chico que lo hacía en Cuenca, gente que lo hacía en pueblos de Segovia, y entonces, pues ellos cogen bellotas y luego cuando llega el momento van haciendo sus hoyos, a veces los hacen mucho antes del momento de poner las bellotas que puede ser enero o febrero y lo hacen y van haciendo un proceso individual. A menudo creemos que necesitamos grandes estructuras, grandes aparatos y no es verdad, individualmente se pueden hacer grandes cosas, solamente basta la voluntad en vez de estar perdiendo el tiempo en una terraza que allí no se hace nada, se come demasiado, se bebe demasiada cerveza, al final se cae también en un parloteo vacío, se pueden buscar procedimientos para hacer algo útil, algo que sea ventajoso, para un ventajosamente desinteresado, es decir, no pretendo que se haga por dinero, y eso también nos mantiene vivos de dos maneras, primero porque es un ejercicio físico y en segundo lugar porque toda meta, todo objetivo que se tenga nos mantiene vivos. ¿A plantar árboles? Claro, sin embargo, muy poca gente lo hace. Yo tengo, o pocos, algunos jóvenes están tecnificados que no tienen huerto, pero el huerto es inmenso, es por todas partes, entonces, ¿qué hacen? Pues cogen un árbol de estos silvestres que pueden alimentar pajaritos, o no sé, para hacerlos, ¿cómo se llama eso? o un avellano y nos vamos y nos plantamos en un lugar y allí con nuestra tecnología le ponemos un, con el GPS la notamos donde lo hemos plantado y más allá otro y más allá otro y al cabo de unos años disfrutas, jóvenes, a ver cómo está mi avellano, cómo está mi arbolito allí que planté porque los tengo marcados en mí, en un plano, en un GPS, ¿no? Esa ilusión también de poder también participar en esa naturaleza desde la tecnología, desde estos jóvenes que no tienen nada más que su tablet, su móvil y que también tienen esa ilusión por lo natural y que lo tienen que vivir de otra manera. Claro, respecto a los alimentos silvestres, observar algo que siempre que hacemos la presentación de este libro que cuando nosotros lo hacemos en ambientes urbanos procuramos llevar al conocimiento de la gente 20 plantas silvestres porque generalmente el urbanista medio conoce una o dos y conoce alguna y bueno, decimos bien, pues vamos a intentar que conozcáis 20 y esas 20 pues conozcáis sus cualidades y allí donde las haya pues las podéis coger y guisar o comer crudas, ¿no? Pues siempre les hacemos observar la vitalidad enorme que tienen las plantas silvestres, no necesitan ser cultivadas, nacen en muchos sitios, en condiciones difíciles y esa vitalidad que, claro, ¿cómo se explica? Si no pretenden introducir elementos místicos pero las plantas cultivadas no la tienen, no la tienen mucho menos, requieren cuidados, atención, la mayoría de las veces riego, etc. La agricultura tiene su inconveniente, ¿no? Que es quizá más productiva en un sentido pero no nos proporciona un alimento tan cargado de ese vitalismo, de esa vitalidad interminable de las plantas silvestres. Yo he ido por ciudades relativamente horribles y en los sitios más impensables me he encontrado plantas silvestres que nacen allí y aguantando la contaminación, el pisoteo de la gente, incluso en algunos casos que eran comestibles. Claro, en las ciudades pues el polvo del amianto de los rodos de los frenos de los coches y de la gasolina no te las vas a comer pero te llama la atención su vitalidad y al comerlas recuperamos eso. Por tanto, la gente que se sienta más débil, más disminuida debería pensar en hacerse dieta con plantas silvestres, encontrar lugares donde recogerlas, con frutos y también contribuir a su difusión. Yo se he hablado del entrino, es muy interesante cuando, no solamente para hacer pacharán, aquí en el clima de Castilla se coge en octubre, en la segunda quincena de octubre y entonces es muy dulce porque hasta entonces es muy ácido, el madroño también, que está muy rico, siempre lo digo, yo soy un entusiasco del madroño y a mí nunca me ha pasado nada, eso que si tiene alucinógenos, yo alguna vez he llegado a comerme un kilo de madroños de un tirón y no me ha pasado nada absolutamente, ¿no? Es muy curioso las plantas silvestres porque son distintas de las otras. El madroño, por ejemplo, yo he observado que tiene un espacio muy breve de maduración donde está realmente dulce y no son más que tres o cuatro horas. Tienes que encontrar no solamente el día sino las horas del día. Si lo coges antes todavía no ha alcanzado la madurez y si lo coges un poquito después ya no está tan bueno. Sí, sí, se ha ido adoradamente un especialista en madroño, ¿no? Y luego es agradable porque cuando está blandito y haces así con la lengua y aplastas, lo aplastas porque no tiene, no tiene, y entonces, pues, claro, y bien, nunca he leído un estudio sobre las propiedades nutricionales del madroño pero supongo que en vitaminas y sales minerales tiene que ser muy potente, ¿no? Las aves se lo comen con mucho gusto, los osos, no casualmente el símbolo de Madrid es el oso y el madroño, o sea, un oso comiendo madroños. Sí, bueno, el último murió a finales del siglo XV pero hasta el siglo XV todavía hubo osos y se conserva, parece ser, la fecha, se escribió la fecha en donde por ahí por la casa de campo hacia la vaca creo, fue el sitio donde se mató. Entonces, pues, este asunto, claro, es también una disciplina personal, es decir, uno se pone y va aprendiendo las plantas silvestres que no es fácil, en nuestro libro también decimos reconocimiento, diferenciación de algunas posiblemente tóxicas, cómo se pueden tomar propiedades no solamente alimenticias sino medicinales y cómo se pueden guisar. O sea, Patricia, que, bueno, hay que verla reconociendo y hablando de plantas, te deja con la boca abierta, yo tengo recuerdos maravillosos con su bebé de seis meses haciendo los recorridos botánicos, pues, ella lo lo explica bien, también cómo se pueden guisar, porque guisarlas, claro, es importante o tomar crudas, claro, si se toman crudas siempre son más nutritivas, entiendo yo, que si se guisan de alguna manera, ¿no? Y, pues, este es un aprendizaje, un aprendizaje personal que nos daría una sabiduría que luego ya por cada cual por sí mismo puede irla ampliando, ¿no? y le permitiría mejorar cualitativamente su salud, pero insisto en eso, observar la vitalidad de las silvestres o de las plantas silvestres en la ciudad que se llaman plantas ruderales, son adventicias si están en los campos, adventicias en los campos de labor y ruderales si se encuentran en descampados, terrenos así un poquito de medio pelo. Yo sé. Bueno, no sé, es que es tan amplio ese tema que podríamos durar horas, ¿no? Podríamos ya ir concluyendo si os parece y, pero antes me gustaría hacer una pregunta personal a Josep, ¿qué trabas concretas te puso la industria farmacéutica y cómo la sorteaste y de dónde vino o de dónde crees que vino ese entusiasmo de la gente y ese desengaño en los últimos 20 años por la medicina oficial, la medicina química? Bueno, el desengaño por la medicina oficial solo hace falta ver los resultados que tenemos, ¿no? Que no se para el cáncer, no se para más diabetes, cada día hay más, más muertes de cáncer, más diabetes, más secuelas de ellas, nuevas enfermedades, 150.000 niños cada año son diagnosticados de enfermedades raras, no saben dónde viene el origen, o no van a saber si con lo que comen ya la mayoría de enfermedades vienen de aquí, con las vacunas, con lo que nos rocían, ¿no? Es decir, que ha sido un fracaso el control de las enfermedades a través de la farmacia química y por tanto ese desengaño ya viene solo para mucha gente que lo está viendo pero lo que tenemos que hacer no es solo desengañarnos sino buscar las alternativas y muchas veces las alternativas las puedes buscar en los conocimientos anteriores o en nuevos, con nuevas sustancias como la plata coloidal, como el MMS, como otras sustancias que te pueden salvar de una muerte segura y sin efectos secundarios, ¿no? Pues esta ha sido mi pasión estos últimos años de recuperar conocimientos antiguos, ver lo que se ha estudiado modernamente también de esas mismas plantas medicinales o sustancias X y ver que está todo estudiado y lo que hay que hacer es ventilarlo, que la sociedad se entere, que no alegue ignorancia, ¿no? No conozco la ley, pues no sirve desconocer la ley por ignorancia, es culpable igual, por lo tanto, también aquí en este campo también no me digas que eres ignorante porque puedes tener tus mecanismos hoy en día de que todo el mundo tiene una capacidad enorme de estudios. ¿Cómo accedes a esa información o a esas recetas, a esas plantas, tú que hasta eras el que le hablaba a tu padre de la agricultura ecológica tradicional, ¿en qué momento tú decides romper con eso y qué es lo que te hace concretamente romper con la agricultura? Abuelos. Abuelos. Abuelos que me empiezan a explicar cosas y yo veo que me funcionan, luego funcionan otras personas, me aconsejan una serie de libros muy antiguos, otros más recientes, Dioscórides, por ejemplo, es la biblia de la flora aquí de Europa, ¿no? España, básicamente. Dioscórides, donde hay casi novecientas y pico plantas donde están relacionados los usos desde la Edad Media hasta ahora con los estudios que hay modernos, es un gran libro de consulta, el Dioscórides, luego un libro muy útil para los que no quieran ese tocho de novecientas plantas, hay un librito de veintiocho plantas que es el libro Salud de la Botica del Señor de María Treven que te explica cómo usarlas, cómo reconocerlas y para que sirven en un índice perfecto de cientos de enfermedades y os juro que desde allí se encuentran soluciones impresionantes, más del 50% de recomendaciones que hacemos de la Dulce Revolución vienen de ese librito sencillo, no haría falta que nos lo consultaran nosotros si te hubieran ese librito en casa, ¿no? Dioscórides modernos pues hay los buscadores médicos Pumet, Medline, Coixran, que sí que hablan también de medicamentos, pero todas las plantas hay 45.000 plantas medicinales estudiadas, tú pones el nombre científico de una planta en esos buscadores médicos y te sale un chorro de información Pumet de publicaciones médicas Pumet es un buscador médico tú entras dentro pones el nombre científico y te sale todo el rosario de estudios científicos que hay y puedes seleccionar por enfermedades en humanos en animales como sea es que es un tesoro o sea que hoy en día alegar ignorancia con la cantidad de títulos que hay no nobiliarios sino títulos realmente de gente preparada biólogos lo que sea informáticos que no que aleguen ignorancia no digas que no tienes tiempo pues no puede ser ignorante si te interesa un tema y cuando tu salud está en peligro lo primero es tu vida por lo tanto tú no eres ignorante eres ignorante porque quieres busca tus medios e infórmate y verás como todo está ya descubierto algún otro libro medieval un libro de 1400 que los usos y costumbres como se llama ese libro este es precioso uff ahora no pues mira no me vendrá del 1400 era un libro precioso si si precioso que ahora no me viene a la cabeza si si el 1400 pero era impresionante un castellano muy antiguo castellano catalán aquello que es imprescindible lo tengo en casa y ahora no me acuerdo de allí he sacado muchos también recursos y el primer apoyo lo tienes de gente del campo de balaguer o más bien también de la gente urbanita de la gente que viene de barcelona de todos porque a veces gente urbanita que es urbanita de título pero en la práctica son amantes de la naturaleza y han profundizado y profundizaron antes que yo luego abuelos yo conozco un abuelo que se llama Tonet de Barry que era un recolector de plantas medicinales y con 85 años no había nunca estado enfermo y era muy delgadito y decía Josep yo no he vivido nunca agua solo he vivido de un litro y medio dos litros de vino al día con bota pero lo que hacía era un traguito y venga un kilómetro recorriendo el bosque una frutita de aquí del bosque otra de allá y esta es mi comida donde todo el día un traguito de vino claro ese vino que es malo cuando te tomas dos vasos de vino una comida ese traguito ese traguito pero caminando traguito y caminando lo iba quemando esa energía por eso ha podido llegar a esa edad sin haber el agua para lavarse decía nunca he vivido agua y ahora dicen dos litros de agua al día digo la madre que os parió que queráis vender agua de esa de botella a Punta Palas y tomar frutas y tomar caldos y tomar gaspachos no hace falta tanta agua hijos no pues ese hombre dice pues eso yo lo que necesitaba era mi gasolina que era mi vino pero lo quemaba o sea por favor si alguien me oye que no os metéis dos litros de vino y no bebáis agua pues tenéis que quemarlo ese vino un traguito con una bota y venga a andar y trabajar vale o sea que está todo descubierto hijo todo otros abuelos que fueron fundadores de la dulce revolución pues me llevaron plantas también y explicaron casos pues mira yo tenía un amigo de una piedra así en el riñón que querían abrirle en canal el riñón pues dijo no te dejes operar que te vamos a meter en una infusión y ya verás de que un mes que te hagan otra radiografía que hagan un mes hacer la radiografía para qué pues porque si no no me dejo operar pues usted está loco si no me dejo hacer la radiografía no me opero se hace la radiografía y la nuez de tamaño así había desaparecido con esa planta ¿no? pues eso es fantástico los recursos fantásticos recursos que tenemos que han venido de estos abuelos que años y años y años atrás ya lo habían experimentado sus abuelos sus tatarabuelos esas tradiciones populares que se han ido transmitiendo y libros magníficos que también se ha recogido todo eso realmente el éxito del proyecto que tú y otras personas lleváis en común Dulce Revolución es un éxito fruto del sentido común y de la vuelta a la salud natural basada en la alimentación natural de las plantas realmente era algo inevitable los pistos haz de tu medicina que tu medicina sea tu alimento exacto y Galeano que también tenía alguna frase de ese estilo Galeno bueno decir que es verdad que cuando la agricultura y la medicina química se impone hace solo 60 años suscitó muchas esperanzas sobre todo los antibióticos y entonces tuvo un gran boom la gente lo vivió y bueno tampoco hay que negarla completamente puede ser que en alguna cuestión en determinadas circunstancias pues tenga cosas aprovechables pero eso fue a más a más y a partir ya desde hace 20 años la gente empezó a decepcionarse a decepcionarse en la experiencia en la práctica se veía que las cosas no se curaban y al mismo tiempo los tratamientos enfermaban y esto llevó a la búsqueda de nuevos procedimientos que hay que entender que es más complejo de lo que parece porque no consiste en tomar la planta esta la otra sino hacer un cambio en la totalidad de la vida es decir es la modificación de la forma de vivir del estado anímico de la relación con los demás de la alimentación y luego también de las cosas que uno pueda tomar pero es obvio que si se desea únicamente tomar se busca solo tomar una planta pero no se cambia los otros aspectos de la vida entonces las cosas no funcionan porque el ser humano es integral es holístico y entonces cuando alguien no se encuentre bien tiene que buscarse unos ratos de reflexión y hacer un examen de su propia existencia en su totalidad parte física parte psíquica parte alimenticia parte de ejercicio relacional y también luego buscar los remedios que tengan a veces puede ser útil y conveniente también acudir a la medicina oficial pero con bastantes reservas y distanciamiento porque no se puede negar por lo menos yo lo entiendo así entonces habría que hacer un examen de vida y un cambio de vida para recuperar la salud cuando se tenga problemas el abuso de los medicamentos ha provocado eso hemos perdido auténticas joyas de la corona que puede ser un antibiótico muy potente en un momento determinado y por el mal uso que hemos hecho el exceso incluso con los animales que también nos hemos comido hemos desperdiciado grandes descubrimientos que pueden ser antibióticos en momentos puntuales por eso que la medicina sí es necesaria en momentos clave puntuales de emergencias a los cuales muchas veces hemos llegado por esos malos hábitos pero bueno todo el mundo puede pecar ¿no? por lo tanto también necesitamos de esa industria farmacéutica en esos momentos claves pero la industria farmacéutica no tiene suficiente con esos momentos clave que podemos necesitar esos medicamentos necesita vender cada día medicamentos es otra industria más es un negocio más y por tanto hemos caído en esa trampa ¿cómo nos desenganchamos de la industria farmacéutica? bueno teniendo información y cada día pidiendo al médico menos medicamentos y sí más formación de tipo alimentaria y cómo no enfermar y no tanto como curarnos pero si los medios son más o menos forman parte del sistema y pues chico te tienes que espabilarte o medios de comunicación alternativos como este también la palabra es espabilarte